¡Suscríbete al canal! Paitoro Esto ya vale No, no, todavía Ahora voy a mandar ¿Quién corte? ¿Como las patas? Quedé entre en dos a cortar Quedé entre en megamon Quedé entre en megamon Jajaja Quedé entre en dos Este nos pilla Rapalle Quedé entre en megamon Rapalle Quedé entre en megamon Oye, oye mi mamá ¿Vos se nos habla español? Paitoro Entra Trucho, Trucho, entra Trucho En el botón Yo soy Lank yo soy Lank Y el que le elijan a mi Para jugar al mundo Para no mirar mucho ¿Escucharon malos perros? Yo estoy acá con música No escuché un carajo Dale para el kill, acorde, este no pilla nada, boludo Ay, se acuerdan de bueno, mira, se acuerdan de dos Ay, nada, este es el kill ahora Entra a cortar el nivel Uri, entra a cortar el Igual o no? Li, la, la, la i, la iqira Con, con la letra K se puede hablar de la iqira Usa de escribir por lo menos la iqira No, pues así buena onda que le pregunto No, no, no quiero que No, no, no quiero que tome mal así mala onda Ay, hijo de puta Ego me conoce a mi, Leandro, es buena onda que le pregunto Eh, bueno N, D, C, T Elegí no va, bro Tigre, hijo No, yo no puedo jugar tc, mam Ah, sí Eh, no van, no me ha mirado mi PC Ah, sí, bola ya, bro No, vete Pero, puedo haber money No, no me voy a mirar a otro pep En realidad estamos de espalda y estamos lejos Pero, para que no se dan un poco más NICKEY Tirar la resta, a ganar El B40 artigre Cualquier cosa llegue a Lutero Vale, trucho Dementor Entrada, tc El estapa de... Ahí de selección de flyers En B40 ¿Vo a grabar toro? ¿O a mirar nomás? No, yo a mirar nomás Hable, hable Mirame esta toro Yeah Te va, Anderre ¿Cómo te hace bullying toro molos? Un saludo para Christian... Christian Murray Que está ahí en la traveshaw También para... Para ir para Helmar Conker Que está... En la transmisión Eh... Que estemos a Terlick Un abrazo... Especial y un saludo... Muy grande para Edgar Salinas Que estaba diciendo ahí... Está comentando... ¿Qué es el tigre? Está diciendo... Y se está quedando de risa de vos A los polos Porque... Los perros le hacen mule la full Así es la B40 Sever Acá no hay que ser pichado No tenía micro no... Ahí está aún Ahí... Ahí estoy... Ahí estaba a punto de arrancar... Que escuérrenme ustedes... Yo voy a... Efectearnos más... Se va a mandar... . ¿Qué le tiro sin a las iguas? ? ? ? ? 5, 4, 3, 2, 1 y bueno, arranca el mix damas y caballeros de este lunes, acá en B40 al ser Paraguay, a ver quién va a ganar, o sea los perros por largo, ahí la Iquira ya colaboró, un saludo especial para Johnny Ferreira, un amigo de la casa, un amigo de la B40 al ser, ojalá que de alguna vez se termine todo este tema de la pandemia, y que podamos compartir una cerveza bien fría ahí con Johnny, un saludo especial para vos Johnny, plantaron ese 4, damas y caballeros, vamos a ver, ahí está por largo, 10 puntos para los terrorists, aprovechando le quiero mandar un saludo especial a Valdor, ahí está diciendo, a ver, te están gritando ahí, toro, está diciendo, toro, aguanta la B40, está diciendo, mi amigo Valdor, es un genio de las matemáticas, siempre está en la transmisión mirando con su señora, su señora fanática de la B40, soy también de Robolo, que grande Valdor, así es la B40, para toda la familia, para sentarte a disfrutar con los hijos, ahí, ya, uno quiteo, porque, los perros no les gusta perder, ¡No! 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 2 a 0 va al encuentro Se van todos los perros para oscuro Los terrorist Ya están entrando Nadie cubre Ningún CT Impresionante Ahí está A ver que hace Ssrs Las Necesitas Evidentes Sonido Mświad Sonido Afrón Sonido 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 Es punto para los terroristas. Estamos 3 a 0. ¡Gracias, 장 naval! ¡No lo recibes... ¡Algo blast cube, Impresionante A ver que hacen los perros ahí Con la C4 A ver que hacen los perros Plantar a la C4 Está 3 a 1 Ahí está el punto Para que sepan que nada es imposible Que igual se puede Están cubriendo ahí Todavía no entran Están perdiendo mucho tiempo Tienen que estar ahí Tienen que haber atropellado Y ya es muy tarde Terrorists win Tienen que haber atropellado Tienen que haber atropellado Tienen que haber atropellado Tratado en 4, nada Ahí llegó, Coco Impresionante, damas y caballeros Y va a ser el punto para los terrorists nuevamente Ya va a estar 5 a 1 Y ahí está Guardando el arma A los pies, Toropolo Hay que ahorrar Por favor, la gente No vamos a jugar en la B40-0 Por favor, ahí Todos son bienvenidos Para poder Disfrutar Vivo, estoy seguro Vamos a ver que hacen Se van por largo, Toropolo Ahí se van por largo Escuchamos a Aria 69 El tema se llama Con vos La B40 Siempre con vos Están los muchachos Ahí No pudo ser Para los ETs Para los... Sí Ahí está Nuestro amigo Laikira Empezando Empezando A jugar en el mix Ahí está Le bajó a Trucho Por lo menos Va a ir aprendiendo Y esta C a 1 Le encuentro Damas y caballeros Por la B40-C Para guay Para vos Para todo el mundo Vamos a caer Laikira Muévete Dale ese amigo Que puta te pasa Muévete rápido Viejo Tranquilo Tranquilo Ahí está Ahí se movió Laikira Vamos Fuerza laikira Vos podés Ahí está laikira Se fue En B Ya que los perros Se fueron Del A Yo le voy a Dar un consejo A laikira El mejor consejo Que le puedo dar A los muchachos Les repito El mejor consejo Para laikira Y para Para toda la gente Para todos los muchachos Es mirar las páginas Y no ver Las transmisiones Y poder aprender De las jugadas De mis grandes jugadores Que ya Hay en las transmisiones Pasillo de paso Con mi señora Toromolo Y ya te digo Que Por ver demasiado Las transmisiones De Toromolo Hasta mi señora Ya sabe jugar Ahí está Siete a uno Va el encuentro Me imagino Que la señora De Valor Le podés Un a Novo Y también Sabe jugar Toromolo De tanto que La miró Así mismo es Ahí está Diciendo Vamos a ver Ahí la servira Lo mejor Es que Que quite Dice Repito Dice Lo mejor Es que quite Y se está Cagando la risa Por laikira Estar ahí Recibimos Más de 90.000 llamadas De gente de Corea De Nueva York Preguntando De dónde está De Si realmente Está jugando De toda laikira Laikira De playa Está jugando O O O La C está jugando Tranquilo Tranquilo Todo se empieza De a poco Fuerza laikira La D40 Está para eso Está para compartir Y ahí está 8 a 1 Vamos los perros Tengan paciencia Por laikira Déjenle jugar Un mapa Quiero estar ahí En vivo Por la D40 Para Guay Hasta te cuento Hasta te cuento Toromoro Que salimos por HBO Por Animal Planet Por Vamos a ver Por Netflix La serie Estaba reprendida Por La D40 Toromoro Que grande La D40 Un caludo Para todos Mis amigos De acá De Sudamérica Para la gente De Argentina Perú De Chile De Uruguay Para toda la gente De Venezuela Ecuador De Brasil El especial Para vos Que estás ahí Y me estás escuchando Y eso nos está Toromoro también Como ya te dije Tenemos acá Tenemos acá Una especialista Que sabe descifrar Mensajes Estos terrestres Y Tenemos contactos Tenemos contactos Con los colores más allá Preguntando Por la IP ¿Quieres jugar con De todo el mundo? Todo el mundo Ahí está Es punto Para los Terrorists Vanue A1 Ok Vamos Let's go Se quedó cegado Carrigan No, Dementor, quiero decir Está llegando men Por oscuro Ahí está 10 a 1 10 a 1 10 a 1 va el marcador Dementor Tiene un poco de lag Pero quiere por favor Déjenle que juegue No sabemos si está jugando ahí Desde el combo Y quiere compartir Con la D40 Ahí estamos viendo que men por ejemplo Tiene también lag Y no puede jugar parece Qué lástima para men Ahí seguramente va a quitear O va a salir Vamos a ver qué pasa Todo el tiempo Solo estaba divagando Como invencil Muchas veces Me dio Tiene Y así Y así Aprendiendo Bomb has been planted. It's a point for the CTs. It's a point for the terrorists. It's a point for the CTs. 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 Let's see what will happen in this next map. In this next map. There is our dear friend Gachito. That big Gachito. You can't hit me. It's a point for the CTs. I'm dead. I have to get it. You have to push me. I have to back it up. You have to do the CTs. I have to walk off. I have to move. It's the CTs. I have to do the CTs. ahí está tener que tener que le ganó así están los muchachos seleccionando escuchamos a Messinauto o sea pajarito pajarito negro creo que se llama ahí dice todos los bolos vamos a ver que es campo cambaí toro dice ahí está cambaí presente y están eligiendo los muchachos un saludo especial para a ver para Chris Lala para Chris Lala ahí está diciendo los traumas está diciendo el amigo parece que seguida mucho ahí en la discoteca trauma siempre está diciendo se acuerda de la discoteca de ese bar gay de trauma parece supame amigo pero el conde tray es una pasión para todos nosotros así como a vos que vas ahí no sé prender a la tele y mirar tu fútbol mirar ahí tu no sé olimpia cerro no sé de qué club sos Cristian Lala pero este es nuestro fútbol este es nuestro básquetbol nuestro ping pong nuestra discoteca esto es nuestro pasatiempo nuestro día a pescar la patrona tiene que entender eso mi patrona mi señora entiende demasiado bien por favor por favor estoy diciendo ahí Valor no no ahí está Cristian Lala mi hijo el conde tray 1.6 está diciendo Valor me lo confesa la señora de Valor Cristian ella por ejemplo también ella por ejemplo también entiende entiende esta pasión y mientras que Valor está ahí mirando mirando la transmisión ella por favor ella ahí prepara las palomitas de mascar con una cerveza bien fría y fuerza con toda la familia mi señora está lavando la transmisión ahora mismo escuchamos jamón jamón que torombolo la B40 apoya a Rob nacional así mismo ahí está diciendo Cristian se está romp se está acabando la risa y dice Valor de cabezón yo no sé medio que medio no es medio raro no es medio raro es raro y medio como está ahí hablando el tipo primero primero dijo trauma pero polo primero ahora dice trauma después habla de cabezón yo no sé qué más está diciendo ahí por poco no dice no dice todo ahí impresionante los muchachos en los comentarios ya está comenzando este encuentro ya está comenzando este encuentro ¡Gracias! 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 ¡Counter-terroristas ganan! ¡Five! ¡Four! ¡Three! ¡Two! ¡One! A ver... Ahí está, por arrancar este encuentro Está por iniciar este encuentro de la base de caballeros que está... Ahí... ¡Amazing! Se cambió su nick y se... dice... el nick de... ¡Amazing! Se van todos los muchachos por favor, eso vamos a ver quién se lleva el primer punto del match ¡Vamos! 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 ¿Te cuento, Toromolo? ¡Vamos! 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 위ном política Un lanzamiento Un lanzamiento Un lanzamiento All right, let's move out. Fire in the hole. 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 Tanto C4 en A. Está I-40 en medio. Está Amazing cubriendo en medio. Impresionante es punto para los terroristas. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Ahí me está contando que la bestia Derramó En el instante de la mesa Se fue a traer un trapo Por eso Quien no estaba Al tanto Y dice que va A espirtear tranquilamente Que no pasa nada Ahí los muchachos Se van para Banana Está Flyer Llegando De base Le bajó A Amazing No pudo Punto para los Terrorists Nuevamente Para Banana Un saludo Para la gente De Kazapa CZP ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡FIRE IN THE HORD! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Terrorists win. Go, go, go! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Una velona para ver la luz del día Una salida, por favor Para olvidarte pronto Para... Tom has been planted Counter Terrorists win ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Counterterroristas ganan! ¡Go! 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 ¡Fire en el horno! ¡Counterterroristas ganan! ¡Está en B! ¡No era 5 el encuentro! ¡No era 5! ¡Estaba en el encuentro! ¡Gamas y caballeros! ¡Se da C4! ¡Banana! ¡Va a plantar en B! ¡A ver si puede! ¡Banana! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡F-Fire en el coer! ¡Fire en el coer! ¡Fire en el coer! ¡Fire en el coer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alright! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!